Pero déjenme les cuento, música de tensión, porque ahora les vamos a demostrar comadres como chisme en vivo siempre que habla, es porque tenemos las pruebas, tomamos muy en serio nuestro trabajo y aquí les vamos a mostrar como nosotros fuimos los primeros en Chisme No Like el día 26 de enero, en decir que Adamari estaba separada de su esposo, es más, el güero cabaretero había estado investigando y esto fue desde cuando, el 5 de... Enero Así que vamos para que ustedes vean La crisis menos pensada, esta pareja está en crisis y a mí no me lo van a negar, Adamari López y su bailarín de tango, Toni Costa, el bailarín de zumba ahora, ahora no baila porque ya no hay zumba, ya no hay nada Señores, todo el fin de semana se dejaron de seguir, nadie se dio cuenta Nosotros sí Nosotros sí, ella limpiando el closet en su live, diciendo que hasta los muebles se los regalan no sé quién, todo comercio, comercio, comercio O sea que se vaya sacando la ropa de él Y él posteó Lisa en otro departamento que no era la casa de Adamari con la nena, ahora desde el 5 de enero que no postean cosas juntos y otra cosa, ahora se volvieron a seguir a partir de ayer Bueno, ahí usted disculpe la vestimenta, estábamos imitando a Chente Fernández, ¿y tú quién eras? La chica que le tocaba la chichi Ah, ok, perdón O sea, la víctima Bueno, pero al tema Al grano Señores, nos dimos cuenta aquí que se dejaron de seguir, pero ¿saben qué? Siempre ellos nos contestan, a la semana empezaron a postear fotos juntos Claro Para, diciendo, ustedes están mintiendo, el 26 de enero justamente sí empezaron las separaciones, él estaba en un departamento y ella en una casa Y es más, se hicieron live en casas diferentes, pero Adamari y Tony aún se siguen en Instagram A ver, vamos a ver Porque eso es la pregunta del millón que nadie hasta ahora ha chequeado salvo la producción de Chisme en vivo Sí, sí, se siguen ahora, señores y señores Yo tengo entendido que ellos, el trato que tienen ahora es mínimo Es porque tienen una hija en común Repartición de bienes, que me olvidé, no sé, una pelota de zumba ahí en el patio Conversaciones lógicas de separación Pero música de tensión, porque aquí usted se va a enterar ¿Cuál es la operación que nosotros le habíamos informado? Donde está Adamari, supuestamente, al tratar la gente de Oprah de despedirla Porque en lugar de haber bajado de peso había subido Inmediatamente se somete a lo siguiente, comadres Bueno, se somete a una operación, señoras y señores Supuestamente, atención, un globo que le meten por acá, por una endoscopía, por la boca No deja marcas, llega hasta el estómago, el globo se abre, es un globo gastrico Que no produce nada marcas ni nada, no pueden detectarlo Claro, para esta operación necesitas estar dormida Te lo meten y adentro mismo te lo inflan con un agua azul Esto es para que ocupe tu estómago y no te den ganas de comer Porque aunque quieras, no puedes comer Pero Elisa, este sistema de operación lo que permite y te exige es que haga gimnasia Por lo cual Adamaris empezó a hacer gimnasia después que nosotros dijimos que se había hecho algo gástrico Exactamente, que en algún momento pensamos que era, que se había cortado el estómago O se había puesto un bypass Pero, aquí la situación, y como ustedes pueden comprobarlo Los que la conocen allá en Miami Díganles que les sople Y con el aliento se van a dar cuenta Te produce erutos Bueno, esa es una situación, yo no lo quería decir Hace mucho tiempo Y otras cosas más También Sale aire por todos lados Sí Por las orejas Y lo peor es que no lo puedes controlar Comadre Ay Dios Nunca se lo hagan Porque yo por eso tuve que dejar policía judicial de la moda Ay, no me digas que te llenaron el globo Bueno Señoras y señores Tony Costa se burla del amor incondicional Miren, esto es un video que apareció Y él se burla de esto Vamos a verlo Pues sí, Tony, si no existe Porque déjenme decirles que los rumores, según lo que dice el rey del tocino, mi amiguito Es que música de tensión Apenas hace dos meses Como lo había comentado el güero cabaretero Que habían ido a terapia por ocho meses Que sucedió desde el 5 de enero Pues que sucede Según lo que me dice mi amiguito, mi amor Que a Damari le encuentra unos mensajes Hace dos meses de un caballero Bueno Se dijo hace mucho tiempo Todo el mundo siempre dudó de la sexualidad De, no se lo ve, muy alfa macho Que es una de las razones por la cual a Damari buscaría otro tipo de hombre Y capaz que hay, dicen que hay alguien que se le está arrimando a Damari Ay, tú sabes algo Y que él, ella le está montando una campaña a él de desprestigio Eso es muy grave Comadritas y compas, ponle un like Suscríbete Haz que esta bomba suene por todos lados Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo Porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema Y el chisme, si o no, es vida